Los procedimientos quirúrgicos anticonceptivos fomentan la paternidad y maternidad responsables. La Corte Constitucional en reciente providencia analizó la exequibilidad de la expresión por escrito consagrada en el artículo 4 de la ley 14.12.2010 que alude a la forma como las personas deben solicitar la práctica quirúrgica de ligadura de conductos diferentes, vasectomía o ligadura de trompas. La alta corporación estudió si con dicha expresión se limita al derecho de presentar peticiones respetuosas y se obstaculizaba el objeto de la ley, la maternidad o paternidad responsable. Si usted desea ampliar esa información, visítenos en Forum Análisis en nuestra página en internet www.forum.com.co. También puede consultar en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento. www.buscanormas.com. Es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.